Finalmente a la mañana, después de toda una madrugada de deliberaciones, como suele ocurrir en la discusión del presupuesto, se aprobó la hoja de ruta del gasto del Estado para el año que viene. Todos se pudieron ir, casi todos diría yo, satisfechos, porque Sergio Massa consiguió los votos, fue por amplia mayoría la aprobación, el Fondo Monetario consiguió el ajuste que exigía en el programa firmado con Martín Guzmán en febrero de este año. La oposición consiguió oponerse y además meterle varias piñas a un gobierno ya al borde del knockout, varias piñas, digo, porque le hizo retirar la cláusula que le permitía incidir sobre la alícuota de las retenciones el año que viene, le hizo también recular con el artículo que establecía el pago de impuestos a las ganancias para los jueces, hizo también que introdujera una cláusula para que se discuta ahí en el Congreso cualquier eventual recaudación adicional que haya el año que viene. El peronismo, además de haber salido con el presupuesto en la mano, cosa que el año pasado no consiguió, también logró embrollar a la izquierda en la discusión al final estéril sobre esto de si los jueces pagan o no ganancias, porque el bloque del frente de izquierda salió en contra diciendo que sí aceptaba que los jueces y los fiscales paguen ganancias, pero no los trabajadores judiciales y entonces apareció la trampita de siempre de decirles, sí, son de izquierda, pero no quieren que se barra con un privilegio. También cae, la verdad, a mi juicio, la izquierda en esa trampa porque acepta esa forma de discutirlo y se aferra a un eslogan que para mí ya está perimido, que es el salario no es ganancia. Se los decía en el editorial de ayer, para mí los altos ingresos con el cuadro salarial que tiene hoy la Argentina tienen que tributar. El problema no es que el impuesto sea alto, el problema es que los sueldos son bajos y en todo caso hay que hablar de eso. Pero la verdad lo que salió esta mañana aprobado, por más que Carlos Heller haya insistido enfáticamente con su tono épico en que no, en que no, en que no, es un presupuesto de ajuste. Un presupuesto de ajuste y de derrota para el frente de todos. Un presupuesto en el cual está plasmada la división interna del oficialismo, un frente de todos que no consigue coordinar a sus fuerzas mayoritarias para plasmar una ojo de ruta, aunque sea para el final, para la salida, para una salida ordenada del poder y que termina aferrándose, como lo dijo muy explícitamente Sergio Massa, al programa del Fondo Monetario como única ancla estabilizadora. El presupuesto es un presupuesto de ajuste porque si vos lo medís contra la inflación misma que prevé el proyecto, hay un montón de partidas que aumentan menos que esa inflación. Eso, en términos reales, hace que el recorte vaya a ser del 3,5%, como marcó la propia oficina de presupuesto del Congreso. Eso desmiente a Heller, desmiente a todos los oficialistas que dijeron que había cinco pilares de la planificación de los recursos y gastos. Los desmiente porque hay muchos ministerios sensibles que pierden recursos y que además pierden recursos en las áreas más sensibles. Con un informe de Argentinos por la Educación, que es una ONG dedicada a esto, yo les decía la semana pasada ya que el ajuste en la educación va a ser uno de los más severos. ¿Qué hizo esta ONG? Calculó las partidas del año que viene, pero deflactadas, no por la inflación del 60% que prevé el propio proyecto de presupuesto, sino por la inflación que prevén las consultoras de la Citi, lo que releva el Banco Central, el REM, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Eso es más del 80, casi 90%. Entonces si comparás las partidas con esa inflación, el recorte es mucho mayor. El recorte general, si haces este método, es del 7%. Y el de educación es de más del doble, es el 15,5%. Educación está entre los seis ministerios que más van a ver recortados sus recursos. En 2023, el presupuesto educativo va a ser el segundo más bajo en los últimos 11 años. El más bajo fue el de 2020, el de pandemia. Pero además en la última década, la mitad de los presupuestos nacionales tuvieron ajuste en educación. Esto marca una renuncia muy importante a un gran principio ordenador que tuvo la Argentina durante mucho tiempo, que es la educación pública y gratuita de calidad. La realidad, que esto conviva con una cláusula como la que introdujo el radicalismo para que se descuente parte de los gastos en colegio privado del impuesto a las ganancias, es una muestra de que ninguna de las fuerzas populares que se jactaba a defender la educación pública, hoy lo sigue haciendo. Y es una muestra de la resignación al ajuste y a la austeridad en la que entró el Frente de Todos de acá, repito, no de acá, desde el acuerdo con el Fondo Monetario hasta ahora y de acá en adelante. Ayer un funcionario importante del equipo económico me decía, ojo, porque si hay esa inflación nosotros también vamos a recaudar más, no es que va a haber más ajuste. Claro, si hay más inflación va a haber más recaudación, eso se llama impuesto inflacionario, pero que recauden más no va a implicar necesariamente que gasten más, justamente porque la oposición, que también abraza el ajuste, la oposición de Junto por el Cambio, introdujo ese cepo al gasto que el oficialismo terminó por aceptar. Y fíjate, nadie le llama cepo al gasto, todos le dicen cepo al dólar, por ejemplo, y refuerzan el cepo cuando se establece una nueva regulación para que los argentinos de Guita no puedan comprar libremente dólares al precio oficial. Y este cepo al gasto que metió la oposición, y que nadie lo llama así, es el garante del ajuste del Fondo Monetario, porque efectivamente si hay más inflación, como presupone el informe de Argentino por la Educación, se va a recaudar más, como me dice este funcionario, pero no necesariamente se va a gastar más, porque el Congreso va a exigir que se discuta ahí cada gasto adicional de esa recaudación adicional. La verdad es un presupuesto del que muy poco podría enorgullecerse ningún partidario del oficialismo, y por eso entretuvieron a sus bases, los peronistas, con la chicanita fácil contra la izquierda. Miren, la izquierda defiende los privilegios de los jueces. ¿Por qué hacen eso? Porque no pueden decirle a esa base, a la que le prometieron dar vuelta al colectivo del rumbo que había establecido Macri, no la pueden convencer de que este sea el rumbo que habían prometido efectivamente. El presupuesto renuncia a dos cosas centralmente. Primero, a buscar una fuente alternativa de financiamiento para morigerar el ajuste. O sea, renunció el presupuesto a una reforma tributaria progresiva, a intentar, aunque sea, dejar en evidencia a la oposición como defensores de los millonarios que se hicieron más millonarios durante la pandemia y después de la pandemia, a caballo de la guerra y del aumento de los commodities. Eso no hace falta hacer Miriam Bregman para hacerlo. Lo está haciendo Joe Biden en Estados Unidos. Bueno, a eso renunciaron. También renunciaron a mejorar los ingresos de la gente que vive de su trabajo, que es la base de la crisis económica que atravesamos. Esa insuficiencia de ingresos, en un ratito les voy a mostrar un cuadro que mostré ayer en la tele de cuáles son los sueldos en blanco a agosto. Los sueldos en blanco, de bolsillo, te vas a sorprender lo bajos que quedaron después de la última estampida inflacionaria y qué porcentaje hay en cada rango de salarios. Vas a ver que es un despojo tremendo el que ocurrió en este último año. Y el presupuesto también renuncia a revertir eso. Y renuncia, por ende, a estabilizar, porque si hay una manera de estabilizar en este momento esta inflación, intentar desinflarla de a poco, recuperando ingresos, es haciendo eso, justamente, utilizando como ancla las ganancias empresariales, que es lo que aumentó severamente en este último año, y lo que hizo, a su vez, de fuego para la caldera de la inflación. Todo eso es lo que no hizo este presupuesto nacional. Que ustedes me dirán, no se le podía pedir tanto por la debilidad justamente con la que llega el oficialismo a discutirlo. Pero aún en esa debilidad, se puede intentar mostrar responsabilidades ajenas y exhibir a quienes defiende cada uno, también para que sea más franca la discusión política de cara a la campaña del año que viene. Este presupuesto, así como salió, es un presupuesto de ajuste. De eso no tenía ninguna duda antes de que se discutiera. Pero además, es un presupuesto de derrota. Un presupuesto de resignación, de una fuerza que, a cada paso, da más señales de eso, de que ni siquiera quiere ganar las elecciones del año que viene. Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro.